Inventario 16 BE81561 corresponde a un vehículo Volkswagen Beetle modelo 2011, color gris, presenta daño en su costado izquierdo, daño en la parte superior del toldo, lo alcanzamos a ver totalmente dañado, daño también en su costado derecho, alcanzamos a ver daño también en ambas suspensiones del lado derecho, se encuentran totalmente chuecas, en un momento pasamos a detalle, aquí, alcanzamos a ver su fascia delantera, se encuentra rota en la parte central, cuenta con su faro de niebla del lado izquierdo, aparentemente en buenas condiciones, el faro de niebla del lado derecho se encuentra roto, alcanzamos a ver la lámpara direccional del lado derecho se encuentra tallada, alcanzamos a ver su radiador y condensador de la parte baja, se encuentran rotos, su marco radiador también, alcanzamos a ver dañado, el cofre abollado del lado izquierdo y descuadrado, su faro izquierdo se encuentra tallado, el faro derecho aparentemente en buenas condiciones, pasamos a la parte del motor, su motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su batería, su portafiltro de aire, su tapa embellecedora en buenas condiciones, cuenta con sus depósitos del lado derecho, cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver sucio, se alcanza a ver ya quemado el aceite, pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio, su rin delantero izquierdo tallado, la llanta un 30% de vida, la salpicadera izquierda se encuentra tallada y abollada, el parabrisas totalmente desecho, el tonto lo alcanzamos a ver totalmente dañado, se encuentra totalmente abollado, su cristal quemacoco se encuentra roto, las plumas y los brazos del parabrisas se encuentran doblados, su travesaño superior del lado izquierdo totalmente doblado, la puerta delantera izquierda abollada, descuadrada de la parte superior, su espejo lateral izquierdo roto, el cristal de la puerta se encuentra estrellado, el cristal del faldón izquierdo también estrellado, pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de piel, color negro se encuentran sucias y desgastadas, su bolsa de aire del asiento delantero derecho se encuentra activada, su volante original desgastado, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, alcanzamos a ver las viseras, posiblemente se encuentren dañadas, todo el interior totalmente doblado, se encuentra dañado, cuenta con tapetes en la parte delantera, alcanzamos a ver la parte trasera, las vestiduras demasiado sucias, se encuentran llenas de lodo, cuenta con sus tapetes de la parte trasera, el faldón se encuentra abollado de la parte superior, salpicadera izquierda trasera se encuentra tallada, llanta trasera izquierda 20% de vida, el rin se encuentra tallado, la calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones, su fase trasera del lado izquierdo rayada, tapa cajuela, se encuentra descuadrada, cuenta con sus emblemas, pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver una llave de ruedas, su gato mecánico, una llave de cruz, cuenta con unas señales de carretera, su gancho de arrastre, su llanta de refacción, un 70% de vida, el rin placa cero, salpicadera derecha en buenas condiciones, pasamos a su costado derecho, alcanzamos a ver el faldón, se encuentra tallado y abollado de la parte superior, su cristal se encuentra roto, la fase trasera del lado izquierdo, la lámpara, del lado derecho, perdón, se encuentra rota la lámpara, su reflejante en buenas condiciones, daño en la suspensión trasera derecha, se encuentra totalmente chueca, inclinada, el rin se alcanza a ver tallado, la llanta dañada, un 20% de vida, alcanzamos a ver varios componentes de la suspensión, su amortiguador doblado, su puente o eje de suspensión trasero, se alcanza a ver doblado, dañado, alcanzamos a ver el mango, se encuentra roto, puerta delantera derecha totalmente descuadrada de la parte superior, se encuentra tallada, su traveseño superior del lado derecho totalmente abollado, su antena del toldo aparentemente completa, en buenas condiciones, su espejo lateral derecho totalmente deshecho, la salpicadera derecha se encuentra tallada, abollada y descuadrada, daño en la suspensión delantera derecha, alcanzamos a ver demasiado inclinada, demasiado chueca, el rin se encuentra totalmente tallado, dañado, la llanta también se encuentra dañada.